Bueno, tenemos nuestra agenda propia del día de hoy para que todo el mundo que le interesa la pintura y todas estas exposiciones ponga mucha atención porque está con nosotros la periodista Nicole Patricia Sanz Ricard y nos viene a hablar de esta exposición No Beyond D de su tío, el pintor dominicano Pedro Ricard, perdón, Nicole, No Beyond D, ¿qué significa? ¿de qué se trata? No Beyond, muchas gracias Hugo, correcto, hoy vengo dirigida a los amantes de las artes plásticas y también al público en sentido general porque entendemos que es una necesidad imperante que todo el mundo tenga acceso y se acerque a las artes plásticas. No Beyond es una composición en inglés de dos palabras, la palabra nude que significa desnudo y beyond más allá y en esta ocasión el artista Pedro Ricard ha querido unir estas dos palabras para demostrar que viene más allá del desnudo porque el estilo que ha caracterizado su obra durante todos estos años de trayectoria ha sido el desnudo y el arte figurativo y ahora viene más allá del desnudo. Ok, entonces me gustaría saber qué tiempo tiene el pintor, o sea Pedro Ricard, qué tiempo tiene ya haciendo este tipo de trabajo. Él es perteneciente a los artistas de la generación del 80, los artistas plásticos del 80, dominicanos, estuvo radicado en Puerto Rico por más de 15 años y luego de una pausa viene a relanzar su carrera con esta que es su décima exposición individual, New Beyond parte 1, que es la introducción a otra exposición pero con obras de gran formato que será entonces New Beyond parte 2. Me gustó mucho la idea porque ahora es que estoy entendiendo cuando lo veo Nicole, nude, que es de desnudo y beyond más allá. ¿Dónde se va a hacer esta exposición Nicole? Por favor, ¿cómo se va a llevar todo? Hoy es la apertura, se va a llevar a cabo en el Museo de las Casas Reales a partir de las 7.30 de la noche y se extiende durante todo un mes en los horarios del museo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el Museo de las Casas Reales en la zona colonial. Ok, para que la gente sepa en estas exposiciones que se dan, ¿usted puede también Nicole adquirir las obras? ¿Esto se va a dar en este caso? Correcto. Aparte de acercar al público a las artes plásticas, como mencionaba en un principio, también tenemos la intención de que los coleccionistas y la gente que sigue el arte, pues pueda adquirir con facilidad esas obras de Pedro Ricard que tanto le gusten, le llamen, le atrapen, de estas 30 que componen esta colección, esta exposición. Sí, y a lo que gusta Nicole de esos estilos, hay mucha gente que le gustan estos, los desnudos, este tipo de pintura o de arte, que se busca mucho. Sí, y más ahora, que aparte del desnudo que le caracteriza, él ha decidido como una especie de reinvención de su carrera, de relanzamiento, combinar técnicas convencionales con técnicas digitales, que es lo que está marcando la pauta y tendencia en este momento, haciendo uso de elementos extra pictóricos también, pedrería, muchos colores, abstraccionismo, collage, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces la gente puede adquirir las obras en la misma exposición, durante la exposición, o en Facebook, como Ricard Visual Arts, nos pueden buscar para más información. Bueno, pues Nicole, por favor repíteme, a partir del día de hoy, ¿dónde van a estar los horarios todos? 7.30 de la noche, en el Museo de las Casas Reales, y estaremos por allí durante todo un mes, exponiendo esas 30 obras que componen New Beyond Parte 1, donde veremos una gran muestra de lo nuevo que trae Pedro Ricard, así es. 30 obras, bueno pues, ahí está Nicole, gracias por estar con nosotros, y mucha suerte a partir del día de hoy, durante todo este mes de agosto, todo prácticamente completo, hasta la primera semana de septiembre, ¿cierto? De acuerdo, espero verte por allá, Hugo, y a todo este público que nos está viendo también, están invitados totalmente gratis, para que puedan ver una muestra de arte dominicano con calidad y con un gusto diferente. Bueno, pues muchísimas gracias Nicole, y con esto nosotros ahí terminamos nuestra agenda propia, hacemos una pausa, no se mueva más información cuando regresemos. ¡Gracias!